Nosotros, ya que lo hemos conversado entre compañeros e inclusive nos atrevemos el día de hoy de hacerle un pedido al presidente Humala, como deportista que es, que trate de ayudar a cambiar este sistema, que realmente, por cosas que a veces no están claras, que un equipo como la San Martín tenga que retirarse, un club serio, que tenga que dejar el fútbol profesional por temas un poco extra deportivos. Yo creo que una opinión importante como de un presidente de la nación sería también bien escuchada.